Según los informes, los Samsung Galaxy Watch 2 llegarán en agosto, y según las últimas filtraciones, tendrán un precio entre $149 y $169 dólares, lo que los convierte más en un reemplazo de Galaxy Watch Plus que un sucesor de Galaxy Watch Pro. Si recordamos, el Galaxy Watch Plus se lanzó a $149 dólares, actualmente en $99 dólares, mientras que el Galaxy Watch Pro se lanzó en $199 dólares. Se han visto versiones de los Galaxy Watch 2 en negro, morado, verde y blanco. La carcasa en sí es blanca, mientras que el interior tiene el mismo color que los auriculares. Los auriculares tienen un diseño similar al de los Galaxy Watch Pro. Según se informa, no tendrán cancelación activa de ruido para mantener el precio más bajo que el de los Galaxy Watch Pro. Cada auricular lleva una batería de 60 mAh, mientras que el estuche proporcionará otros 500 mAh. Samsung puede anunciar el Galaxy Watch 2 junto con el Galaxy Z Flip 3, Z Fold 3 y el nuevo Galaxy Watch 4 en agosto. ¡Suscríbete al canal!